saludos a todos bienvenidos nuevamente al podcast de canal 49 el número 4 no les voy a preguntar cómo están porque creo que está de más no creo que todos estamos como en lo mismo en lo personal pues estoy enojado tenía mucho que no me sentía tan enojado por una actuación de los 49 me había sentido triste me había sentido frustrado me había sentido decepcionado perdón pero en esta ocasión me siento si me siento molesto porque creo que se pierde nos morimos de nada puesto sea el equipo se muere de nada y pierde contra muy poco contra unas águilas de filadelfia que si bien yo ya había comentado en el programa de canal 49 pasado que pues no era un gran rival venían con muchas lesiones se le sumaron más también había comentado yo anteriormente que pues desde los equipos que estaban como a modo con los 49 filadelfia era el más complicado no por como se daban las circunstancias del juego cuando las águilas anuncian que no tenían alción jeffrey ni adición jackson además un par de linieros ahí lastimados con un liniero que prácticamente nunca había jugado en la nfl que venía del rugby y san francisco pues ya tenía de regreso a divo samuel y a jorge kiddo pues fue 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 muy muy enervante ver la manera en que san francisco dejé del juego no comenzando por lo obvio así como hace ocho días comenzamos con la gran actuación que tuvo nick mullens pues en esta ocasión el señor nos nos da nos disparó al pie este un par de veces no la primera intercepción que que tiran pues si algo o sea algo privilegia shanahan en esta ofensiva y él lo ha dicho abiertamente es no cometer errores no entregar balones no se le ha criticado mucho a polo porque se come el balón porque lo capturan mucho pero shanahan siempre ha preferido eso a hacer lo que hizo mullens a tirar pases desesperados y entregárselos al rival no san francisco tenía y potencialmente siete puntos o al menos tres puntos tres puntos que al final hubieran ayudado mucho pero el señor mullens se le ocurre lanzar un pase que no tenía ningún sentido a las manos de nadie es interceptado y se acabó no el fútbol pues es un poquito su culpa alarga la jugada pero jamás 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 tiene el instinto este para saber que puede tener gente que viene sobre él pero es que también habrá un skill se lo comen y se lo llevan feo no o sea es un fútbol y otro balón perdido otra oportunidad perdida para san francisco y el último pues que les digo no vamos a cuando un coreback hace eso y eso debería de pasar en todos los equipos de fútbol americano cuando un coreback te hace eso se tiene que ir a la banca tal vez no estoy muy de acuerdo en que se le mandara a la banca ya ante la situación pues ya tenías el juego muy complicado y metes a betar pues como así todos esperado a ver qué puede hacer casi saca el partido no casi lo saca pero creo que no era el momento para hacer un cambio así tan radical lo tenía que haber hecho antes cuando el shanahan se dio cuenta que mule ya estaba bloqueado no y mule desde que empezó el partido empezó muy mal empezó con una actuación pésima tirando muy inseguro tirando muy mal desde entonces desde el momento shanahan tenía que haber tomado medidas para para solucionar eso y no ya cuando tenías no sé cuántos puntos ya eran de ventaja 10 11 puntos de ventaja me parece que era no entonces mal mule como les digo yo en lo personal veía mule en la banca y yo sí yo sentí feo no porque pues es un chavo que trabaja es un chavo que le ha echado ganas es un chavo que estaba buscando una oportunidad ya sea en el equipo o en agencia libre el próximo año creo que hoy que era su 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 oportunidad de oro se le fue se esfumó se le fue de las manos y pues ya que creo que la historia de mule lenz difícilmente continuará ante esta actuación pues los equipos no creo que en el futuro ofrezcan mucho por él no nos conviene como equipo porque creo que era una carta que podíamos haber vendido cara este y pues por él sentí feo porque pues creo que tenía la oportunidad de de crecer en su carrera de poder haberse mostrado hoy y poder haber sido el core va que buscar algún otro equipo en el futuro pero creo que hoy se le acabaron sus oportunidades es triste ver a que pase eso no más allá de nuestro equipo obviamente duele y en molesta porque es nuestro equipo pero él como jugador pues bueno dejar su oportunidad y pues nos cuesta prácticamente en la segunda derrota de la de la temporada no a mí no me dio gusto digo yo sé que ha estado este debate constante y abierto en las redes sociales de es que garópolo es que miulens es que garópolo o sea y de repente pareciera que están más preocupados por tener la razón que porque el equipo camine no por ahí alguien me comentaba en canal 49 del jueves pasado en algún comentario me decía el equipo tiene que estar por encima de los nombres y estoy completamente de acuerdo o sea el que nos dé gusto que que miulens jugó tan mal porque entonces yo tengo la culpa perdón yo tengo la razón porque entonces garópolo es mejor o si miulens jugó bien hace ocho días y ahí les da gusto porque entonces miulens es mejor que garópolo dejémonos de esas cosas lo importante es el equipo y si un coreback sea quien sea un jugador sea el que sea tiene una actuación así perjudica al equipo se acabó no no importa quién tenía la razón en este caso hace ocho días tenía la razón la gente que apoyaba a miulens y ahora tiene la gente razón la gente que apoya a garópolo entonces pues nunca vamos a salir de ese circulito no entonces dejémonos de esas cosas y pensemos en qué es lo que viene para el equipo para para el equipo lo que viene creo que es garópolo es el titular y y es indiscutible no yo creo que por ahí también ya lo comentó gente por algo garópolo es el titular y por algo hay jugadores que son titulares y hay jugadores que son suplentes nosotros desde acá afuera vemos cosas pero los coaches la gente que está ahí metida sabe por qué hace las cosas no hace un par de años de las primeras temporadas que yo hacía de canal 49 comentaba yo esto no de hay un programa por ahí véanlo les voy a dejar el link en la descripción o si no ahorita aquí les aparece como sugerencia que se llama mentalidad 49ers ahí les hablo un poco de eso no los scouts o la gente que busca talentos del colegial busca eso busca mentalidad busca gente que tenga la mentalidad para poder dar el paso o paso hacia la nfl y poder jugar a ese nivel no física atléticamente todos tienen prácticamente los mismos estándares de calidad no habrá quien sea mejor por ciertos aspectos hay quienes son muy buenos en el colegial y llegan a la nfl y se hunden y hay gente que llega ni siquiera que ni siquiera fue drafteada y terminan siendo estrellas o hasta salones de la fama no pasa mucho por lo mental un ejemplo que yo les pongo y que y que a lo mejor yo sé que nos molesta mucho porque es un rival que son los halcones marinos pues es rossel wilson rossel wilson tiene una mentalidad asesina es un es un hombre sumamente competitivo que lo único que pasa por su cabeza todo el tiempo es ganar 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 y él se las ingenia y ve cómo pero gana aunque el sistema no le ayude aunque los que lo rodean no le ayudan aunque la línea no lo proteja él busca cómo ganar y en san francisco no existe eso al menos ahorita y ninguno de nuestros corebacks ni garópolo ni new lens ni ni verdal tienen eso en la mentalidad de ganar y creo que es algo que se tiene que trabajar la parte mental de los 49 es no en esa posición y en algunas otras por ahí pero bueno el coreback hoy hace ocho días era 10 hoy es reprobado y sin derecho a examen extraordinario no sea mules ya ya no acabó su carrera en los 49 digo tampoco todo es su culpa entre mules y verdad cinco capturas de coreback no este constantemente les pegaron la línea hizo agua hoy y la verdad es que qué vergüenza el señor tren williams sea un señor que cuesta tanto dinero que tiene viene con las credenciales que vienen de los probos que ha jugado de la estrella que es que tiene aquí su parche de capitán este y que está llenando los zapatos no de cualquiera no está llenando los zapatos del de joe steely y que entregue este tipo de actuaciones y son como yo también lo hubiera sentado a él no sé quién esté por ahí no sé si este es cool o quién esté o mackiewicz pero yo también hubiera sentado al señor 30 y lo jugó basura la misma basura que jugó mules la jugó tren williams y eso es deplorable brunskill no tiene el nivel que se dé para enfrentar a una frontal como la de filadelfia que yo también se los comenté en canal 49 el punto fuerte de filadelfia era la frontal no tenían perímetro no tenían ataque aéreo no tenían línea no tenían nada tenían frontal y no pudo san francisco con eso y eso fue lo que mató a la ofensiva de los 49 es la frontal de filadelfia la línea ofensiva nunca pudo macklinche al final se le fueron dos veces así en uno contra uno entonces la línea ofensiva hoy jugó pésimo horrible asqueroso y no quiero utilizar los términos que yo quisiera utilizar porque youtube me va a bajar el vídeo no pero ya se imaginarán lo que estoy pensando que creo que es lo mismo que ustedes piensan y que escriben por ahí entonces la línea ofensiva para el olvido el día de hoy el ataque terrestre más o menos bien supera las 100 yardas entre entre mckinnon y por ahí digo samuel es alguna otra participación y yo quiero pero un ataque terrestre pues que bien hacía secas de sin mucho sin mucho que agregar no nada espectacular ningún corredor de 100 yardas un poco la suma de todos que pues es lo que se busca en el sistema de shanaga no este los receptores jorge kirill regresa y se nota no jorge kirill es ese es el único que se salva de todo esto bueno brandon ayuk esa notación espectacular y creo que no se está involucrando ni a ayuk ni a divo samuel como se debiera mohamed sanu ni siquiera creo que lo metieron este y yo digo no sé si divo samuel ya está al cien por ciento porque no lo no lo metieron ni siquiera estuvo de inicio participó muy poco entonces si no está al cien por ciento para qué lo equipas y para qué lo metes se te puede resentir de la lesión y adiós otras seis semanas o si no toda la temporada entonces yo no sé ahí qué qué pasa con san francisco porque si ya está al cien por ciento no no vi por qué no lo involucraron más eso en los receptores kendrick borne pues sigue siendo kendrick borne no o sea ahí está juega de repente atrapa pases y se acabó en 30 y lo desaparecido dante peris ya es una historia que ya ni siquiera me gusta tocar porque el señor entra al campo nada más a pedir recepciones libres y el único regreso de patada que pudo hacer algo corrió cinco yardas en el mismo lugar hasta que lo taclearon entonces creo que dante peris ya ni de regresador de patadas en la ofensiva en general tache salvo jorge kilon brandon ayuk y kyle y uche se salvan lo demás fue una basura total y completa el día de hoy el rival juega y filadelfia sus frontales está durísima y se demostró y creo que san francisco subestimó al rival en ese aspecto no la defensiva bien la defensiva creo que jugó bien que dejó en menos de 300 yardas de menos de 200 yardas a a carlson wentz lo capturaron por ahí tres veces me parece el perímetro bien jugó bien digo dante johnson que ya ni siquiera debería estar en el equipo lo quema no a falta de sherman a falta de witherspoon que tampoco es como que uy como lo extrañamos y jason berrett no sé por qué no estuvo en esa jugada de ese lado porque berrett lo ha estado haciendo muy bien no se lastima que hay un williams que creo que no estaba al 100% y otra vez la necesidad de meter a jugadores que no están todavía bien recuperados no sé cuánto tiempo nos vaya a costar nuestro cornerback slot que es una estrella y ahorita sale lesionado no sé qué vaya a pasar fue la rodilla y esas lesiones son de preocuparse los linebackers muy bien en general no al zahir se lleva una intercepción fred warner sigue siendo una bestia con alexander aparece menos que el año pasado pero sigue apareciendo la frontal bien sexy se obvio se extraña bosa se extraña a buckner no se extraña a ford a ford más o menos pero se extraña esa frontal del año pasado no está tan mal esta frontal pero no es una frontal estelar hace su trabajo presiona estuvieron todo el tiempo encima de wenz si lo presionaron si le pegaron si lo capturaron pero siempre que nos encontramos con estos corbas disruptivos cuando salen corriendo adiós no y sale no sé no sé si no quieren aprender no sé si no se quiere acercar a alguien que lo pueda asesorar o no sé si si de plano ya no sabe él cómo enfrentar esta situación pero los coreos movibles son la kriptonita de los 49 de san francisco y aún así san francisco muy bien san francisco la defensa muy bien estadísticamente san francisco domina el juego en tiempo de posesión por un minuto en yardas por aire en yardas por tierra pero el marcador no les favoreció pésima decisión al final para mí esa patada corta filadelfia iba a hacer lo mismo que hizo correr tres balones tres veces tratar de bajarle al reloj y entregar el balón pero en lugar de que patearán desde sus 25 30 nos patearon desde la 40 y entonces ya sin tiempos fuera pues tuvimos que jugar al ave maría al final que casi por ahí parecía y todos perdimos el aliento y parecía que sí pero no se acabó entonces no me quiero extender mucho ya hablaré de esto ya en canal 49 pues nada más ver rápidamente lo que pasó así muy rápido en la en la división este sea gana no se ve tan fuerte en general la división el día de hoy no se vio fuerte la división oeste hoy jugó muy mal sea el gana y muy apretado con miami que miami no sé si está mal o no sé si está empezando a mejorar y me preocupa porque nos toca dentro de ocho días entonces este gana apretado pero aún así gana ya no saca dos juegos va solito en el liderato de la división ahí zona pierde con detroit eso pues de alguna manera nos ayuda a no irnos tan abajo aunque seguimos en el fondo de la división este y los carneros ganan pero también les cuesta trabajo unos gigantes a los que hace ocho días nosotros apaleamos no entonces entonces creo que salvo sea la división sigue todavía ahí pues volando y espero que san francisco pues todavía pueda aplicarse un poquito más pero bueno mi primera reacción tache san francisco hoy creo que muy mal la ofensiva pésima la defensa bien los equipos especiales mal una última muy mala decisión y pues bueno amaneceremos otra vez en el fondo de la de la división oeste perdemos contra un rival de conferencia y para implicaciones de play-offs se puede empezar a poner negro el panorama no este juego era algo que nos podía dar colchoncito ahora may san francisco está muy 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 obligado a ganarle a miami dentro de ocho días y creo que ya no se puede guardar nada si garópolo ya está listo y shanahan no lo quiso meter hoy creo que se tiene que estar arrepintiendo y dentro de ocho días ya no se puede guardar nada ni a garópolo ni a greenlow ni a sherman y a los que ya puedan jugar porque si no la temporada ahora sí creo que se nos puede empezar a ir de las manos así poco a poquito todavía no todavía estamos a tiempo de rescatar el barco porque afortunadamente para nosotros arizona pierde y la división no está tan tan lejana y la conferencia se está apretando no entonces por ahí va pero si san francisco juega así y sigue jugando así se acabó no vamos a llegar a ningún lado siento decirlo así que ojalá se apliquen y bueno ya hablaremos ya hablaremos más más extenso el jueves en canal 49 este y ya subí el viernes mi mi simulación del madden que esta vez sí tache completita no no le pegué pero ni de cerca pero ya la subiré contra miami y esperemos que le pegamos ahora sí este nos vemos entonces el jueves en canal 49 les mando un abrazo esperemos que se nos pase pronto el coraje cuídense mucho go niners